J.S. J.K.L.S. La promesa Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que sonríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que viene me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Es que me parece increíble sacar este valor pa' decirle Que usted es el único remedio que a mí me sirve Tus besos y tu cuerpo para mí irresistibles Por eso siempre estoy disponible Tu mirada me tiene peso Soy un loco adicto a tus besos Dime qué hay de malo en eso Si me gustas en exceso Tu mirada me tiene peso Soy un loco adicto a tus besos Dime qué hay de malo en eso Si me gustas en exceso Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que sonríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que viene me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Tú me enamoras Tú me enamoras Mi corazón va como a cien por horas Es que como tú nadie me devora Bien y vas como las de las olas Tú me descontrolas Realmente Siento que esto es permanente No derrumbemos el puente Que eso me contiene Baby te quiero pa' siempre Mami Tú eres la nena de papi Si te lo hago te pones happy Sabes que te pa' lo que sea Baby te quiero de gratis Mami Tú eres la nena de papi Si te lo hago te pones happy Sabes que te pa' lo que sea Baby te quiero de gratis Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que sonríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que sonríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Quisiera correr pa' mi suerte Toda la mañana despertar mi verte Para mí es un gusto conocerte a ti No sales de mi mente desde que te vi Wow, wow Mami Tú eres la nena de papi Si te lo hago te pones happy Sabes que te pa' lo que sea Baby te quiero de gratis Mami Tú eres la nena de papi Si te lo hago te pones happy Sabes que te pa' lo que sea Baby te quiero de gratis Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que sonríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que sonríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Dicen que pa' enamorar Pero cada vez que sonríe me enamora a mí Pero cada vez que sonríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!